Oiga señora no moleste tanto Si me ve tomando por ahí con amigos Usted ya sabía que me gusta el trago Pa' que se metió conmigo Mire señora la puerta está abierta Y al libre de irse salga cuando quiera Pa' que le prometo que voy a cambiar Lo mío es la borrachera Yo como voy a dejar lo que en esta vida Tanto me ha costado Ya mi amigo es el licor Y a un amigo nunca se deja tirado Si quiere búsquese otro Que sea bien juicioso y no viva enfarrado Porque yo no soy capaz de dejar el trago Soy menos obligado Perdón señora no busco venderla Pero estoy hablando con toda franqueza A mí las cantinas y fondas me jalan Y si es pa' beber no hay pereza Cuando amanezco bien en guayabal De tomarme el otro no veo la hora Para nivelarme y seguir la parranda Ay me disculpa señora Yo como voy a dejar lo que en esta vida Tanto me ha costado Ya mi amigo es el licor Y a un amigo nunca se deja tirado Si quiere búsquese otro Si quiere búsquese otro Que sea bien juicioso Y no viva enfarrado Porque yo no soy capaz De dejar el trago Y menos obligado Que sea bien juicioso Gracias por ver el video